¡Ajá! Muy bien. Bien. Hola, Estefano. ¿Estás Estefano? Ya lo veo, Estefano. Está que me saluda. Bien. Entonces voy a leer de la Biblia, la Biblia de niños que tengo aquí. Voy a leer la historia. Bueno, después de Abraham pasaron muchos, 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 muchos años. Muchísimos años. Hubieron muchas historias. Hubo la historia de José también, que es una historia muy bonita. Luego de que pasó el tiempo en que José, que pasa la... conocemos la vida de José también. Bien. Pasan muchos años más y te voy a empezar a contar la historia de hoy. Y luego vamos a ver un video, ¿está bien? Y luego voy a hacer preguntas de acuerdo a ese video. Entonces dice, ¿no? Un bebé en una canasta. ¡Ajá! Capaz ya saben más o menos de quién voy a hablar. Dice que después de muchos años, dice que empezó un nuevo rey a gobernar. Y este rey tenía una característica, ¿no? Que era un rey muy malo. Bien. Era la autoridad. El rey, la autoridad es el que manda a todo el pueblo. Pero siempre, así igual que nosotros, tenemos una autoridad ahorita, ¿no? Que es el presidente Vizcarra, ¿no? Es nuestro líder, el presidente, ¿no? Nuestro mandatario. En todos los pueblos que existían en esa época también había un líder. En ese tiempo se les llamaba rey. En este caso era un faraón. ¿Está bien? Entonces dice que a él no le gustaba la familia de José que eran los israelitas. ¿Bien? ¿Por qué no le gustaba a él? Porque dice que la familia de José estaba como de visita en la tierra del faraón. Estaba de visita. Pero ellos iban creciendo en número, dice. ¿No? Iban creciendo en número, iban creciendo. Mira cómo Dios había cumplido la promesa que le hizo a Abraham, ¿no? Que iba a tener mucha descendencia. Entonces de esa descendencia pues viene, viene pues ese todo, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Y creció una gran población. Entonces, pero como ellos eran visitantes, es cierto, en la tierra del faraón, a él no le gustaba que sigan creciendo en número porque él tenía mucho temor de que luego los israelitas quisieran hacerle guerra, quisieran buscarles peleas. Y como ellos eran mayor cantidad de habitantes, iban a ganarles, ¿no? Entonces, mira, él era un rey muy malo. Mira, voy a leer ya, dice. A él dice, a él no le gustaba, pues, los israelitas. Y dice que él cometía muchos abusos. Cometía muchos abusos. Un abuso es cuando alguien hace algo incorrecto contra otra persona. Por ejemplo, tienes que trabajar determinado tiempo, pero él hacía trabajar más el doble, ¿ya? Es cometer abuso, ¿bien? Entonces dice, el rey les hacía trabajar mucho, mucho, mucho a los israelitas. Mucho. Ni siquiera dice quería que tuvieran hijos, justamente. No quería que tuvieran hijos para que no vaya creciendo esa población, ¿no? Los israelitas le tenían mucho, mucho miedo al rey malo. Le decían, rey malo, porque les hacía trabajar, los trataba mal, seguramente no les daba tampoco una buena alimentación, ¿no? Y tú sabes que para trabajar o para estudiar hay que tener una buena alimentación. Si no, no tenemos energía. Entonces dice que en ese tiempo, este rey malo le mandó a matar a todos los bebés. Mandó a matar a los bebés. Y entonces, todos los israelitas, pues, se escondían, los que tenían hijitos, los bebés, se escondían porque tenían miedo que mataran a sus hijitos. Entonces dice que había una mujer israelita, una mujer israelita tuvo un hijo. Entonces ella sabía que había una orden que iban a matar a todos los bebés. ¿De quién están hablando? Ella tuvo mucho miedo y mira qué hizo. Quiso esconder, apagamos los audios, por favor. Esta mujer quiso esconder al bebé del rey para que no le hiciera ningún daño, ¿no? Entonces le ocurrió una idea a esta mujer y dijo, ¿cómo lo escondo? Ya sé, voy a preparar una canastita, hizo una canastita, ¿bien? Y ahí puso al bebé. La cubrió bien para que no entrara el agua porque la iba a poner la canasta en el río. Dijo, para que no le pase nada a mi bebé, lo tengo que mandar, lo tengo que poner en esta canasta, lo tengo que ocultar y lo voy a llevar al río. A ver qué pasaba, ¿no? Porque si se quedaba en casa con la mamá y con la familia, ese bebé, corría el riesgo que lo iban a encontrar y lo iban a matar. Y ella prefería despegarse de su bebé, ¿no? Imagínate despegarse de nuestro bebé y tener que dejarlo para que tuviera la oportunidad de vivir. Entonces le hizo esta canastita y puso ahí al bebé. Entonces, ¿no? Y puso la canasta en el río. Y la canasta podía flotar, o sea que no se iba a hundir con el bebé. ¿Ya? Entonces ella puso al niño en la canasta. Luego llevó la canasta al río y la dejó flotando. Imagínate esa escena tan triste de una mamita que recién tiene a su bebé ahí y lo tiene que dejar ir para que pueda vivir. Despegarse del bebé fue muy duro para ella. Ella llorando dejó esa canastita en el río, pero sabía que era la única posibilidad para que ese bebé sobreviviera. Entonces dice, la hermana del niño, porque ella tenía otro hijo, la hermana del niño se escondió a la orilla del río para observar qué pasaba con la canasta, porque la canasta se iba yendo, se iba yendo por el río. Y ahí estaba el bebé. Entonces ella quería ver a la hermanita qué pasaba con el bebé, ¿no? ¿A dónde iba a irse? Entonces estaba observando ella ahí. Cuando de pronto dice que vio a la hija del rey. Ajá, la hija del rey, ese rey malo tenía una hija. Y dice que ella, cuando la canasta se estaba yendo, ella vio a la hija del rey, a la princesa, llegar al río. La princesa dice que vio la canasta. Y se preguntó, ¿qué habrá en esa canasta? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, hijo? Entonces se acercó, dice, abrió la canasta y encontró al niño. A la princesa le gustó mucho el niño, dice, quería que fuera su propio hijo. Ella, como no tenía hijos, lo vio al niño y dice, y digo, qué hermoso bebé, quiero que ese bebé sea mi hijo, como un hijo. Entonces la hermana recuerda que estaba por ahí, usumeando, estaba mirando a ver qué pasaba con su hermanito. La hermana dice que se le acercó a la princesa y le dijo, ¿quieres a alguien para que cuide a este niño? Le preguntó, y la princesa dijo, sí, sí, quiero a alguien que cuide a este bebé. Así que la hermana corrió a buscar a su mamá. Ah, dijo, voy a llamar a mi mamá para que cuide al bebé. Entonces dice que la mamá del niño lo cuidó muy bien, porque la princesa aceptó. La princesa no sabía que ella era la mamá del bebé. Ella pensó que era cualquier persona que necesita trabajar y cuidar, y dice, pero ella no sabía que ella era la verdadera madre del bebé. Entonces dice que la mamá del niño lo cuidó muy bien, muy bien. Ese bebé se llamaba Moisés y dice que cuando Moisés estuvo bastante grande, se lo llevaron a la princesa y Moisés creció en el palacio. Entonces, imagínate, ¿no? Qué bonita historia. Una mamá se desprende de su hijo para que pueda sobrevivir, porque este rey malo iba a matarlo. Pero mira cómo es Dios, que Dios tenía algo preparado hermoso para él. Él iba a llegar a manos de la princesa, la hija del faraón, y ella lo iba a tener como un hijo. Y Moisés creció con todos los privilegios que tenía en ese tiempo estar allí. Tenía educación, tenía una buena alimentación. Recuerda que ellos vivían bien, ella era la hija del rey, del faraón. En cambio, los israelitas, por otra parte, vivían recibiendo muchos abusos, se alimentaban bien, eran maltratados. Entonces, vamos a ver la historia, voy a compartir. Se le ha contado. Según la Biblia, vamos ahora a ver la historia. Aquí, a ver, a ver. Un ratito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No la ve ahorita. A ver. Uy, no la puedo ver la historia acá. ¿Qué pasó? A ver. Voy a, a ver, no sé por qué no puedo abrir, a ver, me van a esperar, acá está, acá está, a ver, a ver, bien, vamos a ver la historia, un ratito lo voy a compartir la pantalla, ahora sí, vamos a escuchar atentamente, ¿bien? Mira, Daniel, te van a hacer preguntas y tienes que responder. ¿Qué es eso? No escucho nada. ¿Qué es el José? Hay que ver para saber, ¿ya? Calladito nomás. Esa es la historia que contó la Miss, del niñito que pone en la canasta, que se llama Moisés. Mis, disculpe, no se escucha nada. ¿No se escucha? No. A ver, un ratito. A ver, escucha, quiero ver si los demás se escuchan, porque yo tengo el audio en lo máximo. A ver, ¿Josué, escuchas? No. ¿No escucha? ¿Nada? Yo no escucho nada. ¿Micaela? Yo no escucho. A ver, solo los que estoy preguntando, por favor. ¿Micaela, escuchas? No escucho nada, mi. Nada. Ajá. ¿Y qué pasará? Porque estoy en todo... Estoy en lo máximo del... Seguramente estará en el... A ver... Estoy en lo máximo de la computadora y del audio. A ver. ¿Por qué me mandan ahí? Yo escucho poquito. Yo escucho poco. Yo escucho. Yo estoy rey. Malo. Ahí se escucha. Lo que pasa es que estoy con todo el volumen. Si tuvieran audífonos... ¿Se escucha bajito o no se escucha nada, nada? Se escucha bajito para mí. Pero no hay problema. Nada, nada. Imágenes. A ver. ¿Se escucha bajito o nada? No escuchamos nada. Nada. A Daira se le escucha bajito. Bajito se escucha a Daira. Uy, ¿cómo podemos hacer? Estoy con todo el volumen en el... A ver. Estoy con todo en el 100 aquí. Y en el video también estoy... Y estoy con todo en el... En el audio. A ver. No, no. Estoy con todo. Está muy bajo seguro, ¿no? Ya, no va a ser. A ver, lo voy a poner de nuevo. A ver, me dicen si no. Ya deja esto. No se escucha nada. No se escucha nada. No se escucha nada. No se escucha nada. A ver. A ver, vamos a ver el video. Si tuvieran audífonos, capaz se puede escuchar mejor. Seguro el video está grabado muy bajo el volumen. Estoy bien nomás. Mis, yo vi esta película. Ay, muy bien. Qué lindo. A ver. Tal vez, tal vez... Tal vez nos mandes en WhatsApp el video para que podamos... Voy a mandar de todas maneras, ¿ya? Después lo voy a mandar, lo voy a compartir. Porque luego hay una tareita. A ver, lo vamos a ver así y luego... A ver, vamos a ver. O yo les voy... Yo les voy hablando, ¿bien? De acuerdo a lo que veo. Ahí dice... ¿Sabes que tienes ángeles que te protegen todo el tiempo? ¿Sabes? Ahí está el faraón. Dice que tenía temor de los israelitas. Hacía trabajar muy duro a los israelitas, el faraón. Iba creciendo la descendencia. El faraón ordenó, ¿no? Matar a los niños. Y ahí está la mamá con el bebé, mira. Ajá. Y quería esconder al bebé. Y no tuvo otra idea que... armar una canastita. Con juncos del río, dice. Y le echó betún a la canasta para evitar que el agua entrara, ¿no? Ahí está la mamá dejando al bebé, ¿no? En el río. Mientras tanto estaba la hermanita mirando, ¿qué pasaba con la canasta y con el bebé? Ahí está la princesa que se acercó a ver qué cosa era eso que estaba flotando en el río. Le sorprendió mucho al ver al bebé. Y se quedó con el bebé como si fuera su hijo, dice, ¿no? Ahí la niña le está preguntando si quiere alguien que le ayude a cuidar al bebé. Y la princesa le dice que sí. Y María, que es la hermanita de Moisés, va a buscar a la mamá para que sea ella quien cuida al bebé. ¿Qué quieres, mamá? Déjame aquí, le pese a hacer plata. Ajá. Le pusieron el nombre Moisés. ¿Qué quieres, mamá? La mamá se hace cargo por unos años de Moisés y luego se lo va a entregar a la princesa. Y Moisés creció como un hijo de la princesa. Bien. Aquí habla de cómo Dios nos cuida, ¿no? Mira, Moisés pudo morir en el río. Le pudo entrar agua a esa canasta. Pudieron haber animales que se lo comieran al bebé. Pudieron pasar muchas cosas. Pero el Señor tenía algo preparado para Moisés. Algo muy hermoso, ¿no? Una labor que él tenía que cumplir, ¿no? Al igual que a Moisés, el Señor tiene planes hermosos para ti y para mí. Él sabe lo que va a hacer de nuestras vidas. Él sabe qué va a hacer Josué cuando sea grande, Antonella, Arad, ¿no? Y cada uno de ustedes, qué va a hacer en su vida profesional, en su vida como cristianos, ¿no es cierto? Entonces, él tiene grandes, grandes planes para ti, hermosos planes para ti que en nuestra cabecita ni siquiera lo imaginamos. No lo imaginamos. A mí misma el Señor ha permitido que yo pueda hacer cosas que en mi vida pensé que iba a hacer y, bueno, es la mano y la obra del Señor, ¿no? El Señor te sorprende cada día. Bien, vamos entonces a escuchar. Acá hay una canción que vamos a escuchar. Ojalá que se escuche, espero, no sé. A ver, ¿le he puesto en lo máximo? A ver. Si no se escucha a mí, mejor lo van a hacer. A ver. Si no se escucha a mí, mejor lo van a hacer, porque si no se escucha. ¿Antonella, escuchas? Sí, no se escucha, pero se escucha bien, pero bien bajito. A ver. ¿Antonella, escuchas? No, no se escucha. ¿No? A ver. No, la escucha bien, pero bien bajito. ¿Bajito? Mamá de Micaela, ¿escucha? ¿Se escucha algo? ¿No se escucha nada? No, mis, no escuchamos nada. ¿Nada? A ver, a ver. Sí, a ver, voy a prenderlo. A ver, voy a prenderlo. ¿Nada? No se escucha nada, pero sí se ve las imágenes. Gairito, un ratito, con la mamá de Micaela, para que sea una sola persona mejor. Señito, ¿no se escucha nada, nada, ni muy bajito nada? No, mis, no se escucha. Nada, qué raro, pero estoy con todo el volumen. A ver, a ver, voy a revisar nuevamente, pero estoy con todo el volumen extraño. No sé. Sí, pero ya se escuchó bien, sí, estoy en lo... No, lo voy a... A tirar y luego... Sí, sí. Y acá también estoy con todo el... No sé. Qué extraño que estoy... ¿Ahí se escucha algo? No. No, mis, no se escucha. Ya no se escucha. Nada. Qué pena, no sé, no sé qué está acá señalándome que estoy en todo el volumen de la computadora y del video, pero no... No, no sé por qué no se escucha. Mis, antes se escuchó un poquito y se escuchó bien. Nada, ¿no, señor? Señor, nada se escucha, ¿no? No, mis, no se escucha. Ya, bien. Los voy a enviar esos videos, los voy a compartir. Bien. Y vamos entonces a... Qué raro, qué extraño está todo. A ver, luego voy a compartirlos por el WhatsApp, el video y luego la... Este, esta canción, que esta canción, chicos... A ver, voy a salir ya de la... De la... De la... Voy a salir de la... De este... De la... De la... Voy a salir de aquí para conversar. Qué pena. Les voy a mandar de todas maneras está el video, ¿bien? De la historia que les he leído y también de esta canción. Quiero que la aprendan esta canción para cantarla la próxima semana, ¿ya? Habla, habla... Mira, la letra dice, te voy a... Te la voy a leer, ¿ya? Dice... Dice... Habla de que... Dice... Ni los cocodrilos del río Nilo... Porque en el río Nilo... Porque... En el celular de mi mamá. ¿Me escuchan a mí? ¿Me escuchan? Sí. Ya, ok. Ahora sí, escúchenme, por favor, porque quedan pocos minutos. Mira, apague los audios, por favor. Bien, entonces dice, mira... Ni los cocodrilos del río Nilo, ni fuertes soldados del gran faraón, no hicieron daño a Moisés chiquito. Y en el palacio... Grande él creció. Porque grandes... A ver, apagamos el audio. Hugo, me parece... ¿Quién está con el audio prendido? Por favor, apagamos todos los audios. Dice ahí, en la canción. Dice, porque grandes planes... Dios... Grandes planes, Dios... Para él tenía, liberar su pueblo del mal faraón. Grandes planes tiene Dios para mi vida, si le obedezco con el corazón, dice. Mira, como te decía, ¿no? Moisés fue puesto en esa canasta, le pudieron haber pasado muchos accidentes, se pudo haber ahogado, ¿no? La canasta pudo no resistir, y pudo haber muerto ahí. Y también los animales que hay en el río, ¿no es cierto? Le pudieron hacer daño. Pero, como Dios tenía planes hermosos para él, pues se iban a cumplir tal cual el Señor quería. Entonces, a él no le pasó nada, y el plan que Dios tenía para Moisés, se llegó a cumplir. Moisés fue criado por su mamá por unos años, y luego cuando creció fue entregado a la princesa, ¿bien? Entonces, ahí tuvo muchos privilegios, ¿no? Privilegios de alimentación, de buen trato. Recuerda que el otro lado, la verdadera familia de Moisés eran los israelitas, ellos no vivían de una manera adecuada, ¿no? Vivían restringidos de muchas cosas, ¿bien? Eran maltratados también, ¿no? Entonces, pero él tuvo muchos privilegios, y él aprendió muchas cosas allí. Y ese era el plan de Dios, porque Dios tenía grandes planes para él, que él iba a liberar más adelante, en historias mucho más adelante, él iba a liberar al pueblo de Israel, del gobierno del faraón, porque los israelitas estaban cansados de tanto maltrato. Entonces, él los iba a liberar. Entonces, pero él no lo sabía, ¿no? Entonces, mira, el Señor tiene grandes planes para ti, para mí, como te dije, que tú ni te imaginas en tu cabeza, ahora eres un niño pequeño, una niña pequeña, y no te imaginas a dónde te puede llevar el Señor. ¿Qué cosas grandes te puede hacer que hagas el Señor? ¿Bien? Entonces, en eso hay que pensar siempre. Yo te estoy mandando una fichita, para que la resuelvas. Esta ficha está en la historia de Moisés, y también hay palabras, pero la historia está incompleta, hay muchos huequitos ahí donde tú vas a tener que completar con las palabras que te da. Por ejemplo, si yo te pongo, Moisés fue enviado al río, entonces ahí está la palabra Nilo, y tú colocas Nilo. ¿Bien? Entonces vas a tener, este, para completar, y luego pintar ahí la imagen de Moisés en la canasta. ¿Bien, chicos? Entonces, nos despedimos, nos queda, creo que un minuto, nos despedimos hasta las 12, y por favor, con tus libros de personal social. ¿Está bien? Mientras que veo, a ver qué pasó con el audio de aquí. Ahorita les envío el video, y el video de la canción, ¿ya? Que mira, te estoy diciendo, quiero que la aprendas, esa canción, escúchala muchas veces, para cantarla a la próxima clase. ¿Está bien? Cuídate, y nos vemos a las 12 en punto. ¿Bien? Chao. Gabriela está contenta, muy contenta está Gabrielita. Adiós. Bye. Bye. Adiós.